Buenas gente, ahora mismo os dejo con el vídeo, pero antes quería deciros que voy a hacer un directo, bueno, ya estoy en directo, abajo en la descripción de este vídeo tenéis el enlace a mi canal de Twitch, donde voy a hacer el directo, y también en el comentario fijado, vamos a jugar todos contra mí, cara a cara, todos contra mí con donaciones activas donde podéis ponerme retos, bueno, bueno, se viene el espectáculo y el cine, gente, veniros al directo que estoy, ya en directo, ven, ven, ven. ¡Amigos! ¡Megarrampita con retos! Ya tenemos dos retos del amigo Lalito y dijo que Franelo ya ha dicho muchos retos y que ahora quiere que Lu me ponga dos retos en esta rampa. A ver, gente, con los mensajes que me pone Lu, en plan con las publicaciones que sube, con las historias que sube, o sea, que me aprecia mucho, vamos Lu, o dices ahora mismo que se quede todo el mundo quieto hasta que acabe la megarrampo, de verdad que es que te bloqueo. ¿Qué? ¿Cómo bajo, cabrón? ¿Cómo bajo? Mira, 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 mira. Increíble, cabrón, soy el mejor, soy el mejor. ¡Ole! Vale, pues Lu, cuando tú quieras y tengas un reto, puedes spamearlo fuertemente y yo estaré aquí para cumplirlo. ¿Qué es esto? Ah, o sea, estamos jugando una megarrampa. ¿Qué? 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 No estoy entendiendo nada, amigos. Es una megarrampa, pero no estoy entendiendo muy bien. Al menos le han dado los retos a Lu y no se lo han dado a Axelito. Tú imagínate a Axelito después de la que le he hecho toda mi vida que le den un reto. Claro, Axelito lo mismo me dice que me introduzca el DualSans por un amor por el cual no me gusta. ¡Este chaval, por mi madre de mi alma, que es gilipollas! Saludo, Mauri Messi. Saludo, brother. A ver, amigos, tengo que... Ay, vamos mal, bro, vamos mal. Vamos mal, amigo, pero yo sé que Lu me va a ayudar en el problema. Amigos, hay que darle bien rápido, cabrón. Hay que meterse por el medio, cabrón. Gente, de verdad, amigos, hay que introducir la moto en el agujero, hermano. De verdad, en serio, bro. Hay que introducir la maldita moto en el agujero. Si no la introducís vosotros, la introduzco yo, hermano. O sea, de verdad, dejadme introducirla ya, tío. Vale, ahora sí, gente. Sí, ¿verdad? Oye, de verdad. Oye, amigos, de verdad. Oye, amigos, ¿esto qué mierda es, tío? Gente, de verdad, esto qué jodida mierda, ¿eh? Nah, franquito, ya se ha pasado la siguiente bajada. Pero, hermano. Pero, hermano, ¿qué más complicado es subir la rampa que bajarla? Hostia, no sé qué está pasando. ¡Viva Arbetti! ¡Viva Arbetti caducao! ¡Viva Arbetti! ¡Viva Arbetti caducao! ¡Viva Arbetti! ¡Viva Arbetti caducao! ¡Viva Arbetti! Vale, amigos. Vale, voy décimo. De momento no hay retos. Lu tampoco dice ningún reto. Estamos ahora mismo libres de retos, gente. ¡No me caigo, no me caigo, no me caigo, no me caigo! ¡Ay, de verdad! ¡Qué dura es la vida, eh! ¡Qué dura es la vida, gente! Pero más dura está en la polla, en verdad, ¿eh? Que viene perdón, perdón. Perdón, amigo, perdón. ¡Perdónenme! ¡Perdónenme! Por esta asquerosa comparación. Hombre, es que con esta autobús, hermano, solamente puedo pensar en eso, la verdad. O sea, hay una forma esto de picha, hermano, que se la piso, ¿sabes? Vaya forma de p... ¡Oye, gente! ¡Oye, lo, 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 lo! ¡Lo, lo, 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 lo! ¡Lo voy perdiendo de paguezón! Por cierto, me presento, soy una de las principales y el reto te lo dice... Muchas gracias, Toriel. Muchas gracias, hermano. Bueno, Axelito, tienes un reto para decirme. ¡No puede, gente! ¡Está beneado! Está comiendo Axel. Menos mal, tío. No le digáis nada. No le digáis que tiene reto ni nada, eh. Que nadie se lo diga. Nada, sí, decírselo, madre mía El día más feliz de su vida El día más feliz de Axel Ahí lo llamo, vale, vale, llama Axel Bueno, dos retos de Lu y dos retos de Axel, gente De momento creo que puede... Claro, pero es que vamos perdiendo de paliza Bueno, tampoco tanto, ¿eh? Un minuto diez, tampoco tanto Calma, calma, calma Oye, amigos, de verdad, esta rampa es más difícil Es más difícil subir que bajar Gente, de verdad, no es tan difícil, bro Furia, furia, va muy lento, bro Vale, se ha matado, se ha matado, furia, menos mal Esto lo remonto yo por mis cojones Vale Vale, por favor, que no se me buguee, please Por fi, please Que no se me buguee, por fi, please Debería que la... Oye, en verdad, a ver, en verdad es original, ¿eh? Las bajadas así Tampoco me flipa mucho, pero estaba guay Un poquito Vale, nueve puntos de veintidós, amigos El primero, no sé dónde está A un minuto tres, ¿eh? Hostia, está subiendo ya con la moto Está muy lejos, gente Está muy lejos, abajo ya con el coche Se ha subido ya con la moto y está ahí con otro punto de control Estamos jodidos, ¿eh? Hay tres retos que pueden decir Pero nadie dice nada, amigos No entiendo nada, gente No entiendo nada Nadie me dice nada Vale Y vamos por la mitad de la rampa Cuidado Está a punto de joderle Está a punto de joderle Cuidado Vale, quiero ir... Haz una bajada cantando a mi mejor amiga Oye, Lu, de verdad Oye, Lu, de verdad Oye, Lu, de verdad Oye, Lu, de verdad Lu, de verdad Lu, de verdad Lu, de verdad Lu, es que no puedo ni... No, mira, Lu Es que no puedo seguir la rampa, Lu Se me ha estropeado el mando Ay, amigo, de verdad Tengo que cantar a mi mejor amiga, gente Es que se me ha estropeado hasta el mando, ¿eh? Digo yo Hostia, seguro que Lu me ayuda Reto de Lu Canta a mi mejor amiga Ay, de verdad, amigos Qué buena noticia, Lu Vale, gracias el día, Lu Muchas gracias por el apoyo Ay, Dios mío, adiós Ay, de verdad, gente Me duele un poquito la barriga, gente De verdad Qué pedazo de desgraciado Oye, amigos Voy a perder, de verdad Voy a perder, amigos Me encuentro mal Me duele la barriguita Amigos Hay que hacer caballito Antes de pillar esto Porque si no te comes la barriguita ¿Sabes lo que te digo? Me encuentro muy mal, amigos Me encuentro un poquito mal, la verdad Imitando Ah, imitando la voz de Lu No lo había leído O sea, tengo que cantar la... Tengo que cantar a mi mejor amiga Imitando la voz de Lu Bueno, espérate que la afine Vale No sé si habéis escuchado la voz de Lu, gente Pero es lo más parecido a... Por favor Chicas, de verdad Vale, 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 vale Ya está, ya está Es lo más parecido a... A un saxofón caducado ¿Qué me pasa con caducado, tío? Un saxofón un poco... La tecla más aguda del piano La que hace... Son Axelito Que se quede quieto todo Hasta que agarre dos puntos de control ¡Eso, Axel! Vale, todos quietos, gente Todos quietos Todos quietos y todos Con los oídos bien puestos Porque... ¡Eso, Axelito! ¡Eso, Axelito! ¡Eso, Axelito! Punto todo quieto ¿Verdad? Creo La verdad es que no lo sé ¡Wow, oh, oh! Ella es mi mejora Ella me llama sin problema Siempre rompe el esquema Odia la monotonía Cambia de... Cualquiera que está en directo a mí ¡Se sabe la buena vida Cuando sé el proceso! ¡Wow, oh, oh! Lo he pasado muy mal, amigos Lo he pasado muy mal, de verdad Estos retos, de verdad Me dan vergüenza, bro O sea, me dan vergüenza, cabrón Me dan literalmente vergüenza, bro Me cago en ti, Lu Me has hecho pasar un mal rato Vale, ya podéis moveros, amigos Ya podéis moveros Lu me ayudó más que Lu ¿Qué? Axelito me ayudó Denny ¡Ay, Denny! Nah, Denny es una polla Denny de verdad es una polla con piernas Ya está Es que ya está Denny tocando la polla ¿Lo habéis visto, no? Estaba ahí en medio Justamente se ha quedado parado Tapando la entrada de la moto Es que es un... De verdad, voy Denny no va a volver a jugar con nosotros, gente O sea, de verdad os digo Va a ser el primer expulsado permanentemente Es un pedazo de rata, hermano Vale, amigos Ya la gente se puede mover, obviamente Voy segundo Y el primero no sé dónde está, amigos Queda un reto de Lu, eh Joder, el primero a un minuto todavía, tío ¿Dónde está el primero? No veo al primero, eh Estamos un poco jodidos, amigos Estamos un poco jodidos No hay reto activo ahora mismo 14 puntos de 22 Cuidadito Cuidadito De verdad, amigos Esto es real O sea, me acabo de caer con el Zaba De esta manera tan sumamente lamentable, tío En serio Ay, de verdad Es muy patético, tío Es muy patético Es muy patético Además, pijama Pillaba a Faith Juag, eh Creo que él estaba bajando con el Zaba, tío Lo pillaba, tío Lo que pasa es que este suelo se buguea Y al hacer estas ruedas tan gordas Pues Pasa lo que pasa, tío Que tener cuidado con las ruedas gordas Y con los huevos gordos también, eh Que se te puede quedar un pillado en el calzoncillo Algo, tío Te llevan la sorpresa, tío Que tener cuidado, tío ¿Vale? Vámonos ¿Vale? Vale El primero de un minuto Ojalá Es que lo habría Nada, tío Scranger Amigos, pierdo, eh Amigos, pierdo, eh El amigo Juan Que acabo de bajar con el Scranger Vale O hago esta subida Increíble, tío Pero aún así Vamos mal, eh Vamos mal, eh Vamos a perder, gente Vamos a perder Soy un Que el primero se quede quieto Eh, Faith, Joaco Te vas a tener que quedar quieto Lamentablemente, amigo Joaco Quietecito Grande, Lu Vale, amigos Tenemos este reto activo Ya no hay más retos Ya no le queda más retos a Selito ni a Lu Pero Lu me acaba de ayudar muchísimo Cosa que se agradece Hermano Es que esta subida es mucho de suerte también, eh Es mucho de suerte, tío De como rebotes y eso, hermano Entonces No me gusta mucho, eh Esta subida Pero bueno Vale, al menos tenemos ahí El reto ese De que el primero se tiene que quedar quieto Hasta que lo alcance Je, 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 je Je, 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 je Vale Vale Vale, perfecto Vale, no sé dónde estará el primero Vale, el primero es Junior, eh Ahora, eh El primero se tiene que quedar quieto Claro, es que aquí hay un vacío legal ¿Juaco es el que se tiene que quedar quieto ahora O Junior? Je, 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 je Cuidado, eh Vale, creo que el salto es increíble Uf Pero increíble, babrón Eso, eh Que no recargo el turbo, je ¿Qué? O sea, no recargo el turbo Y me choco con una picha invisible Oye, de verdad ¿Esto qué es, bro? De verdad Voy a perder por toda la cara Voy a perder, gente Bueno, amigos El primero no se puede mover, la verdad Baja maltrato Es intento El signo y yo te amamos Me cago en mi papá Nada, voy a perder, gente Voy a perder, gente Porque me están jodiendo Me están jodiendo bien jodido Me están jodiendo bien jodido Lu me ha ayudado Oye, el primero se tiene que quedar quieto, gente El primero Bro No sé El que se ponga primero se tiene que quedar Nah, me voy a la mierda Me voy a la mierda El que se ponga primero se tiene que quedar quieto Hasta que lo alcance Es que aún no alcance al primero, eh Tenéis que ir todos como adelantando los 1 a los 1 O sea, o sea, a mí muy lento Esto es muy raro ¿Qué está pasando, amigo? Vale ¿Dónde? Nah, gente, de verdad Hasta la polla, eh Vale, ya está, ya está, ya está No sé dónde estarán, amigos, esta gente Pero No se pueden mover realmente, eh El primero no se puede mover No sé qué estarán haciendo, tío Podéis ir adelantando continuamente los 1 a los 2 ¿Entendéis? Y que el primero siempre esté quieto Eso sí se vale No veo a Mauri Messi primero ¿Y dónde está Mauri Messi, tío? Ay, amigos, no sé ni dónde está el primero A 3 minutos Hostia 17 puntos de 22 Pero cómo puede estar... Bueno, Junior quieto Pero Junior porque hace quieto si va a cuarto Junior porque hace quieto si va a cuarto, hermano Creo que Junior no está entendiendo el significado, eh Vale, están aquí todos, creo, eh Problemas Vale, vale, vale Amigo, espérate Vale, Neo Vale, todavía no he alcanzado el primero, eh Hay uno que va primero al mismo Que no se está quedando muy quieto, eh Hasta que yo me voy a primero No me voy a andar el primero, ¿verdad? Así lo ha querido Lu Vale, ya Ya me ha puesto que voy primero Vale, ya, ya, ya Hostia, gente Se lía, eh Quedan dos bajadas Estamos todos aquí juntitos Hostia, digo, ¿qué le pasa? Vale, vale, vale Me han metido un tortón en el culete Calma Gente, la gano La gano Se la han pasado Ellos, de verdad Este suelo es una mierda Para una rampa, bro Se buguea el suelo de polla Se buguea el suelo de polla, bro Es un suelo de polla Es que así lo voy a llamar a partir de ahora, tío Es que se buguea el suelo de polla, cabrón Vale, vale, vale Vale, el primero está subiendo en moto Calma, calma Calma que lo puedo pillar Calma que lo puedo pillar Calma que lo pillo Calma que lo pillo Creo que queda una bajada, eh Creo que queda una bajada, amigos Y lo puedo pillar realmente No se ha caído, eh El amigo no se ha... Vale, vale Está subiendo, está subiendo Lentito, pero está subiendo, eh Vale, creo que es buena Creo que es buena Vale Amigos Está tenso, eh Amigos Vale, no, acaba de pillar el punto de ahí arriba Ahora mismo Dale, Daniel Dale, Daniel Dale, Daniel Dale, Daniel Por Dios Última bajada, creo, eh Hostia, no llegan Estos dos han caído Voy mal Voy mal Voy mal ¿Es la última o no? Es la última, gente Confirmado, es la última Nah, Neon llega, tío Neon llega, brother Neon llega, brother Neon llega, brother He apartado a Lu con la mente No, gente No ha llegado Neon No me lo puedo creer De verdad Ha ganado Michael Ha ganado Michael, amigos Ay, de verdad, gente Qué asco de carrera Bueno, no está mal, pero Pero me ha dado un poquito de rabia, amigos Me ha dado un poquitito de rabia, amigos Me ha dado un poquitito de rabia Me ha dado rabia, eh De verdad Encima de que me ayudan, tío Me como una pinga, bro Es que soy la mente No, soy una mierda No me caigo No me caigo Mira Qué lástima Qué lástima, bro Qué lástima estoy dando, tío De verdad, eh Qué lástima ¿Cuánto te mide? 40 metros Me la enrollo Por mi casa Por las columnas Tengo un garaje privado Para mi polla Amigo, de verdad Por favor Vamos a acabar ya esto, tío Vamos a acabar ya esta conía, por favor Voy a acabar además Dando una vuelta Sobre mí mismo Todo el tiempo Mira Disfruten 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 Eso Hostia, hermano Qué cojones Increíble Eso, amigos Buenísimo Ahí está Ahí está Bueno, lo hemos ganado, amigos Pero lo hemos pasado bien, hermano Que es lo importante En la vida, brother